Música Amigos Intematos, hoy 21 de enero del 2014, el equipo informativo de Polémica Voz del Pueblo nos hacemos presentes aquí en la Placita Naranja, donde está el monumento a la siguiente líder Don Evaristo Pérez Arreola, en el aniversario más luctuoso, donde amigos, familiares le estarán rendiendo honores y nosotros le estaremos llevando a ustedes la reseña de lo que el día de hoy se lleva a cabo La presencia de todos ustedes en el 12º aniversario luctuoso de Don Evaristo Pérez Arreola Agradecemos la presencia de nuestra querida señora Hilda Graciela Rivera de Pérez Arreola Agradecemos también la presencia de sus hijas Olimpia, Natacha y Tania También de su hijo, nuestro presidente municipal, el licenciado Evaristo Lenín Pérez Rivera Agradecemos también la presencia de los nietos El Vare, así de simple como le gustaba que todo mundo lo llamara, nació en nuestra región Emigró a Veracruz ante la necesidad de la búsqueda académica que le permitiera en un futuro su sostenimiento y el de su familia Cumplida ya la etapa veracruzana, se trasladó a la Ciudad de México Donde continuó sus estudios para recibirse de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Su preparación académica va de la mano con su formación ideológica y clasista Pues para poder pagar sus estudios se vio obligado el trabajo que le permitiera su desarrollo estudiantil Como trabajador universitario se da una de las épocas más adversas La responsabilidad que tengo como dirigente estatal de Unidad Democrática Tengo que decir que Evaristo fue el formador de este partido Que Evaristo fue el ideólogo de este partido Que Evaristo es el que en forma ausente físicamente Pero en espíritu y en ideología Sigue impulsando los ideales de Unidad Democrática de Coahuila A veces recordamos cuantos iniciamos Unidad Democrática Y hoy vamos a Matamoros, vamos a Mosquiz, vamos a Piedras Negras Vamos a San Pedro, vamos a Sabinas, vamos a los manantiales Y vemos que ahí hay semilla de Unidad Democrática Y ahí hay semilla y presencia de Evaristo Pérez Arriola Nosotros somos partidarios de las tesis de la concertación democrática Esa cosa tan simple y que a veces algunos dicen mal Y algunos confunden y algunos no lo saben decir Pero es una cosa muy simple compañeros y compañeras Es nada más ponernos de acuerdo entre todos Para ser más dinámico y con un esfuerzo mínimo Hacer las transformaciones que quieren En este caso particular el municipio de Acuña Pero también lo requiere el estado de Coahuila Y también lo requiere nuestro país Es algo muy simple Pero es muy difícil Evaristo tuvo una visión desde hace mucho Y vino luchando con esa visión y con esa firmeza Respecto a los ideales de la concertación democrática Y los ideales de la concertación democrática Lo digo con mucho orgullo Se han practicado en el municipio de Acuña Se han practicado y hoy Para fortuna de los acuñenses Se sigue practicando en el municipio de Acuña Lenin Tiene un gobierno de concertación Lenin tiene directores priistas Tiene directores perredistas Tiene directores que no pertenecen a ningún partido Obviamente tiene directores de Acción Nacional Y tiene directores también de nuestro partido De Unidad Democrática de Coahuila Para que sigamos impulsando este esfuerzo Aquellos compañeros y compañeras Que no militan en Unidad Democrática Los invitamos con toda honestidad y fraternidad A que hagan suyas las tesis de la concertación O las funciones de box y lucha Que tanto disfrutaban los acuñenses Ya radicando en Acuña Junto a su querida Graciela Y sus amados hijos Evaristo Lenin Olimpia Graciela Irene Natacha Y Tania Deciden en un ambiente familiar Participar en la búsqueda de mejores condiciones Para Acuña Y Coahuila Gestiona y hace realidad el CONALEP Trae el SECATI También la Universidad Autónoma de Coahuila Consigue recursos federales Para la preparatoria Acuña Se involucra con grupos de asistencia social Y con deportistas Para así lograr una de las cosas más importantes En la vida de Evaristo Y que hoy Es importante para muchos de los que están aquí Y también para muchos de los que no están El partido Unidad Democrática de Coahuila Hablar de memoria Porque El único pretendiente que tengo después de que De mi viejo Es el alemán Y no me quiero quedar a medias Porque Los hombres mueren Cuando se les deja de recordar y de amar Hoy A 12 años de su partida física Evaristo Quien vivió intensamente Y se prodigó con todos Pero más con los que menos tienen El que luchó contra la adversidad Y practicó como norma invariable de conducta El trabajo La verdad La justicia La lealtad Y la generosidad Continúa presente con su esencia En todo lo que realizó En cada uno de tantos amigos que hizo Y que tiene De acciones Y obras que dejó Porque como no recordar Al hombre preocupado y ocupado por los jóvenes Para que en su acuña Tuvieran centros de educación media y superior Por los muchos de trabajadores Para que contaran con despacho jurídico Para la defensa de sus intereses Por las mujeres Para que ocuparan los espacios Que les correspondían En la vida política Social Y económica Evaristo El padre amoroso con sus hijos A los que les dedicó Calidad de tiempo Y decía Que los habíamos hecho Con mucho amor En tiempo y forma ¿Y saben por qué? Porque cada uno Había traído su torta Bajo el brazo Lenin Que nace un 28 de octubre De 1966 En donde Fueran las elecciones Como secretario general De la TAUNAM Y en la que ve el triunfo Y el triunfo de su hijo Olimpia Que nace un 29 de agosto del 68 La que tuvo que venir a nacer Aquí en Acuña Por la participación En el movimiento estudiantil Y la represión De los estudiantes En Tlatelolco Y que se llevaran también a cabo Las elecciones Las olimpiadas en México Natacha Un 24 de 1970 De abril de 1970 En donde obtiene La conquista De la formación Del sindicato universitario De los trabajadores Que sustituyen Por la asociación De trabajadores Y se lleva a cabo El mundial De fútbol Tania La pequeña La que Estábamos Ya casi Para cerrar la fábrica Nace Un 28 de noviembre Del 73 Y con ella También otro hecho Trascendental En la vida Política Y social De Daristo La formación La unificación De la asociación De trabajadores Y de maestros Formando un solo sindicato El STUNAM Y se da a la tarea De la formación De sindicatos universitarios A nivel nacional Daristo Un padre cariñoso Un padre que Como le decía Dedicó calidad de tiempo Nos enseñó A sus hijos A luchar Por sus propios ideales A ser originales Y no ser imitadores Les heredó Una fortuna De valores Como son El respeto La responsabilidad La lealtad Y la generosidad El amor A sus semejantes Y la amistad Que fue uno De los dones Más grandes Que Dios le dio Porque él decía Que a los amigos Se les conservaba Y se les aceptaba Como eran Y que había que sumarlos En lugar de restarlos Como abuelo Fue complaciente Y amoroso El tiempo Que le faltó Para con sus hijos Lo repuso Con sus nietos Le fascinaba Compartir con ellos Y gozaba Repartir los regalos En Navidad Un día Se le ocurrió Vestirse de santa Y entra Por la puerta Del patio trasero Y los nietos Que se quedan Asombrados Al verlo cargado Con los juguetes Y que lo descubre La paloma Porque sus clásicos Zapatos No se los había quitado Bueno Así tenía Cuatro años La paloma Y era tremenda Y ya está aquí Dando la lucha Me encantaba Contarles Anécdotas Y leerles cuentos Decía que se sentía Feliz Rodeado de sus nietos Y que lo que más Anhelaba Era tener El tiempo suficiente Para Verlos crecer Y Triunfar En la vida Aún recuerdo Cuando para el aristo Hablar de la muerte Era parte Era parte De la vida Misma Y decía Cuando yo muera Lloren Pero no se enojen Con Dios Por haberme llevado Recuerden que juntos Disfrutamos De todo En la vida Y que tuve éxitos De los que me alegré Y derrotas De las que aprendí Si algunos amigos Les cuentan algo de mí Escúchenlos Y crean lo que digan Si me elogian demasiado Corrijan la exageración Si me critican Acepten la crítica Si quieren hacerme Un terrible perverso Defiéndanme Digan que perfecto No fui Porque perfecto Solamente es Dios Pero que lo que Si hice toda mi vida Fue procurar ser bueno Y que trabajé Y luché intensamente Para servir Y ser útil En todo lo que realicé Si quieren hacerme un santo Solo porque me morí Digan que fui un hombre De fe Que creyó siempre En un solo Dios Y que trabajé Por mis ideales Pero que estaba lejos De ser un santo ¿Y saben una cosa? En días como hoy En el que vuelven Los recuerdos Del hombre visionario Inquieto Y donde todo parece Que va a salir mal Como hoy Volteo a ver Su fotografía Y parece sonreírme Diciendo Lucha No te detengas Todavía tienes Muchas tareas Que te esperan No debes Permanecer inmóvil Y esto lo debes hacer Mientras tengas vida Adelante No te preocupes No te preocupes No te preocupes por mí Yo estoy bien Estoy en las manos De Dios Y algún día Nos vamos a encontrar Otra vez Y juntos Desde la eternidad Seguiremos luchando Y yo lo creo Y yo creo que es así Su ejemplo Lleno de sabiduría Me fortalece Para continuar adelante Para no Claudicar en estos momentos Difíciles Sabedora Que desde donde está Nos protegerá Nos protegerá Para continuar Con la visión Y la misión De sus ideales Amigos Para finalizar Quiero agradecer A Dios La dicha De haberme dado Como esposo A este hombre Maravilloso Con el que Tropea a estos hijos A los que adoro Con el que Participé En un sinfín De luchas Y batallas De viajes Y enfermedades Pero principalmente Quien me enseñó A amar Y aceptar la vida Con todas las dificultades Y triunfos Alegrías Y tristezas Que durante Esos 37 años Que juntos Vivimos Y por todo Ese gran amor Que nos brindamos Y que sigo teniendo Por él Gracias a todos Por seguir luchando Y queriendo Añadar esto Por continuar Obteniendo triunfos Como este En el que Con la voluntad De los acuñenses De los acuñenses Se logró Y donde El compromiso El respeto Y la responsabilidad Son el principal Objetivo De los ideales Que él heredó Mientras lo sigamos Recordando Seguirá vivo Y nunca Nunca Morirá ¡Viva Marí! Evaristo No solo era de ustedes Evaristo Es de todos Evaristo Es de los acuñenses Evaristo Es de los universitarios Evaristo Es de la clase obrera Evaristo Es de los coahuilenses Evaristo Es Y seguirá siendo De México ¡Viva Evaristo Pérez Arriola! ¡Viva! Evaristo vive Y la lucha sigue ¡Gracias! 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 Agradecemos Infinitamente La atención Que nos brindaron Para nuestro espacio Informativo Los invitamos Para que nos Continúen Acompañando Los saludo Los saludo Seguro Con Francisco Motocay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!